El 9 de diciembre, después de las 20-30 horas, sean puntuales, porque si no se pierden la pizza y la bebida, vamos a estar en la Casa de la Cultura, la Sala Minimarshal, y el programa empezará 21 horas. Un programa de radio compilado de toda una semana, en dos horas explosivas. Música en vivo con Kikamuz, vamos a traer un montón de invitados, columnistas, presencias especiales en vivo, así que a partir de las 21 horas te esperamos en la Casa de la Cultura, la Sala Minimarshal, venga.